ORACIÓN PARA QUE TE DESEE SEXUALMENTE EN ESTE MOMENTO, EN ESTE LUGAR, IMPLORO A LA DIOSA DE LA PASIÓN PARA QUE MENCIONAS SU NOMBRE ME DESEE TANTO COMO YO LO DESEO A ÉL, QUE EN SUS PENSAMIENTOS MI FIGURA SIEMPRE ESTÉ Y AL EVOCARME ME DESEE CON FRENECÍ, QUE MIS LABIOS QUIERA BESAR Y MI CUERPO POSEER CONCÉDEME ESTA PETICIÓN QUE YO PROMETO VENERARTE POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE HAS QUE VENGA A MÍ EN ESTE INSTANTE Y QUE EN SU MIRADA PUEDA VER TODO CUANTO YO DESEO TENER DIOSA DEL DESEO A TI TE PIDO QUE MENCIONAS SU NOMBRE ME DESEE INMENSAMENTE Y QUE A MIS APOSENTOS LLEGUE LLEGUE LLENO DE UNA PASIÓN DESBORDADA HACIA MÍ MI CAMA SERÁ SU CAMA MI AMOR SERÁ SU AMOR MI DESEO SERÁ SU DESEO TODO CUANTO PIENSE SIENTA Y DESEE SERÁ EN MÍ MIS BRAZOS SERÁN SU REFUGIO Y EN SU CAMA SOLO ESTARÉ YO AL AMANECER Y AL AMANECER ME DESEARÁ ÚNICAMENTE A MÍ CON LOCA PASIÓN EN TI CONFÍO DIOSA DE LA PASIÓN CONCÉDEME TODO CUANTO PIDO Y TE ALABARÉ CON FERVOR MIS LABIOS LE DARÉ A PROBAR Y A PARTIR DE ESE MOMENTO SOLO MÍO SERÁ SU MIRADA A MI CUERPO VOLTEARÁ Y ESE HOMBRE RENDIDO A MIS PIES CAERÁ ASÍ LO DECRETO Y ASÍ SERÁ PUES TÚ DIOSO DEL PLACER ME AYUDARÁS EL DESERÁ TENERME Y MI CUERPO POSEER SUS LABIOS QUERRÁN BESAR MI VIENTRE PARA HUNDIRSE EN EL PLACER CON ESTE DECRETO HARÉ QUE ME DESEE FERVIENTEMENTE EN CADA INSTANTE DEL DÍA Y DE LA NOCHE NO TENDRÁ SOSIEGO SI EN MIS BRAZOS NO SE ENCUENTRA DIOSA DE LA PASIÓN A TI TE RUEGO PARA QUE SE CUMPLAN MIS ANHELOS PARA QUE MENCIONAS SU NOMBRE Y YO LOGREMOS ESTAR UNIDOS Y HACER REALIDAD NUESTRAS FANTASÍAS ASÍ SEA ASÍ SEA ASÍ SERÁ RECUERDA ENCENDER UNA VELA ROJA ROSA O BLANCA A LA DIOSA DE LA PASIÓN Y DEJARLA HASTA QUE SE CONSUMA DALE LIKE AL VIDEO SUSCRÍBETE Y PARA MÁS ORACIONES PÁSATE POR EL CANAL MUCHAS GRACIAS POR TU VISITA DALEjek OLEGREMA